por amenazas de grupos ilegales, los alcaldes de El Bagre y Tarazá en el Bajo Cauca están despachando afuera de sus municipios, así lo denunció la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo encontró que 12 alcaldes en siete departamentos están despachando afuera de sus municipios como consecuencia de las amenazas de grupos armados al margen de la ley. Entre los mandatarios locales amenazados hay dos antioqueños, los del Bagre y Tarazá en el Bajo Cauca. Si eso pasa por las autoridades, ¿qué pueden esperar los ciudadanos que habitan esas poblaciones? Los derechos a la integridad, a la vida, a la libre movilidad y al trabajo deben ser garantizados para los servidores públicos que en este momento son objeto de intimidaciones. Según la entidad, la exacerbación del conflicto armado en el país ha generado un panorama preocupante, también para concejales, personeros, corregidores y presidentes de juntas de acción comunal. Es urgente adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en aquellos municipios donde hoy no existen las condiciones de seguridad para que los funcionarios puedan desempeñar sus labores ni para la libre defensa de los derechos humanos. Resulta sumamente alarmante el fenómeno de desplazamiento institucional, ya que en varias regiones del país ni siquiera las autoridades elegidas por voto popular pueden permanecer en sus territorios y ejercer sus labores. Los 10 alcaldes restantes que padecen este flagelo están en los departamentos de Caquetá, Nariño, Chocó, Cundinamarca y Norte de Santander. 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 Norte de Santander.